Listo, entonces buenas noches con todos los que se están conectando, pues igualmente vayan activando sus cámaras. Estamos ya en la segunda clase de organización agrícola y el día de hoy vamos a hacer un tipo de conversatorio a manera de lecciones orales, de todo lo que vimos del día de ayer. Entonces tenemos el primer voluntario que es Anderson y nos va a hablar de lo que se refiere al origen y la historia de la mecanización, no sé si te recuerdas de las primeras diapositivas que vimos. Sí, también me acuerdo un poco, como que ya iba a hablar de la incidencia. Bueno, a ver, ¿de qué me quieres hablar entonces? De los factores para la mecanización o la incidencia. Ya, háblame de los factores a considerar, sí, para mecanizar, de eso me dices, ¿no? Sí, a ver, por lo general para la mecanización, o sea, se refiere a la decisión de apropiedad de recursos, o sea, de insumos, de todo, o sea, métodos agropecuarios. Y los factores que incluyen son, que ayer la definitiva vimos, eran la situación económica de cada productor, el rendimiento probable que se va a obtener y hay que saber elegir qué maquinaria según el terreno. Hay que ver si es que el uso es, como quien dice, compacto, sostenible, sostenible para la mecanización. Bueno, ver cuáles son los riesgos mínimos, o sea, los riesgos de accidente, ver si es que el, como dicen, el que va manejando la maquinaria es, como quien dice, acto para el trabajo. Ya. Y en cuanto a la incidencia, es, por lo general se utiliza más mecanización por la poca disponibilidad de mano de obra. O sea, porque fue bien previsión de unos videos donde dice que por general los jóvenes que gradúan salen a la ciudad y entonces no hay mucha mano de obra y por eso se utiliza la maquinaria. Y eso, otra por el tiempo, que el tiempo siempre, o sea, una maquinaria es súper más eficaz, más eficiente, o sea, por el tiempo, otra por la energía de la persona, o sea, se gasta menos, o sea, la salud se pierde menos, como había leído de los problemas y todo eso. Ya, gracias. Hasta ahí no más, Anderson. Hasta ahí. Muy bien. Tienes 0.5. Son sobre 0.5 las lecciones, ¿sí? Bien. Listo. ¿Algún voluntario para la siguiente? Si no empiezo a preguntar yo de cualquier cosa. A ver, los voluntarios. Adriana está alzando la mano. ¿No? ¿Sí? Yo, yo, yo. Yo. A ver, Zuli, vamos. ¿De qué nos vas a hablar, Zuli? ¿De qué te acuerdas? De lo que me acuerdo, ya, sobre, o sea, cómo había, se había cambiado, de lo, o sea, cómo trabajaban antes. Ya, eso es el origen, ya, y la evolución de la mecánica, de la mecánica. La evolución. Ya, ellos trabajaban, o sea, las personas antiguas trabajaban con piedras, a lo que comenzaron a hacer más, como que afilar sus piedras, y a cambiar su, su manera para, para poder trabajar. Si no, no me equivoco, era, creo, un efectivo de muestras. Ellos trabajaban, comenzaron así a afilar, y comenzaron como que ir actualizando sus herramientas, dependiendo el tiempo. ¿Qué más? No me acuerdo nada más. Entonces, ellos elaboraban sus propias herramientas, ¿verdad? Sí, ellos mismos comenzaron como que a... A fabricar. Ya, y así comenzaron, así comenzaron a hacerlo, hasta ahora que se utiliza ya la mecanización, como es otro, uno que es la máquina. ¿Te acuerdas las formas de tracción o las fuerzas de tracción que utilizaban antiguamente, o inicialmente, que hasta ahora se puede observar en lugares rurales remotos? ¿Te acuerdas que había una fotito ahí? ¿Cómo era que preparaban el suelo? ¿De qué se valían para preparar los suelos o para agarrar? ¿De las hachas? Los animales. ¿De las animales? Eran las hachas y utilizaban igual, así como dijo mi compañero, de los animales. Ya, los animales, ¿no es cierto? Por medio del arado. Sí. Entonces, por medio de los... Y también lo que nos explicó también era sobre eso de que era así, era como que voluntario, o sea, no era necesario comprar nuestra maquinaria y hacer un gasto grande, sino que también existían este tipo de negocios que alquilaban para no gastar, no invertir mucho en nuestro cultivo, que nos podía ayudar o beneficiar. Exacto. No se puede hacer una inversión tan representativa si la extensión es pequeña, ¿no es cierto? Sobre todo los pequeños productores. Bueno. Te ha faltado un poquito prepararte, pero igual, te voy a poner los 05, ya, por voluntaria. Inge, eso que dicen de la... de que antes era por animales, ¿no? De ahí no viene eso de caballos de fuerza. Claro, ahí se utilizaba el burrito normalmente en los primeros asentamientos. Acuérdense en que los primeros humanos eran nómadas, pero ya a raíz de que se fueron desarrollando, ¿no es cierto?, sus herramientas, ya ellos comenzaron a cultivar sus frutos, ya tenían cosecha, entonces ya les tocó hacerse sedentarios. Entonces, ya como sedentarios, ellos comenzaron a evolucionar también su conocimiento y comenzaron a fabricar ya herramientas que les ayudara a obtener mejores rendimientos. Y ahí ya interviene ya la goma de los animales para incluir a estos trabajos, ¿no es cierto?, como el caballo, el burro, inclusive las llamas en muchos casos. ¿Sí? Entonces, estamos bien hasta ahí. Siguiente. A ver, Zully tiene 0.5, ¿no? Yo insisto. Vamos, Brian. Este, de los objetivos de la mecanización, lo que recuerdo es que uno de los objetivos era trazar planes, identificar los momentos, los tipos de maquinarias, implementos de accesorios que requería cada trabajo cultural en la cinta. ¿Me estás leyendo? No. Bueno, sigue, sigue. Dime, ¿qué otros dos? También era el de identificar estrategias, habilidades y pensamientos de la cómoda, de la mecanización. Hay uno que no alcancé a anotar, pero más o menos nos decía que era utilizar las estrategias y las habilidades y plantear alternativas con base de métodos y reconocimientos. Ahí nomás la anoté. Ya, ¿qué más podrías tú así considerar, digamos, si a ti te llaman como técnico para que tú incorpores estas actividades o quieran incorporar mecanización agrícola a sus tierras? ¿Cómo podrías, digamos, iniciar este trabajo? Primeramente, en mi caso sería iniciar una capacitación a los agricultores, al sector que me vayan a asignar. Primeramente, capacitándolos, haciéndoles conocer de la mecanización agrícola y de ahí implementar o poner metas en cada uno de ellos para saber el daño, lo que están haciendo mal ellos y darles una solución. Por ejemplo, la utilización de maquinarias agrícolas. Sería importante hacer un diagnóstico inicial, ¿no es cierto? Si ya tú haces la capacitación, sería importante hacer un diagnóstico inicial de la situación en la que ellos están trabajando. Evaluar el terreno más que todo. Exactamente. A partir de ahí, tú vas a considerar qué tipo de maquinaria puedes utilizar o qué tipo de cultivo es el que se va a adaptar a esas condiciones. ¿Qué más podrías hacer ahí en base a los objetivos? La implementación de la mecanización agrícola, o sea, hacerles conocer las herramientas que podemos utilizar y ya no estar como quien dice en la prehistoria, lo que se usaba antes. Los animales, el azadón, el machete, o sea, hacerles ver que hay otras alternativas para facilitar el trabajo en el campo, para facilitar la producción y que no se esfuerce mucho. Como dijo antes mi compañero, la salud de ellos mismos está en peligro y eso también les facilitaría a ellos llegarles a hacer conocer estas medidas, estas alternativas. Uno como agroecólogo debe de hacerlo, ya que por eso estamos estudiando esto y debemos dar a conocer a los productores, más que todo pequeños. Listo. Hasta ahí, Brian. Muchas gracias. Igual, 05, ¿no? Siguiente. Adriana, vamos. Bueno, hay en resumidas palabras. Por ejemplo, lo que yo le entendí de mecanización agrícola es de que hablaba de cómo empezó lo que tiene que ver con este sistema. Por ejemplo, hoy en día, sí, sí tiene que ver bastante lo que usted acababa de mencionar, que sí es necesario nosotros irnos actualizando, pero también debemos de darnos cuenta que todavía existen áreas agrícolas que son muy pequeñas o tal vez tienen laderas o quebradas donde las cuales nosotros no podemos implementar maquinaria agrícola y por ende debemos de seguir trabajando como antiguamente lo hacen, como es decir, en las partes de la sierra aún todavía se utiliza el ganado, el arado con los animales, el azadón, lo que es el trabajo manual, porque en este caso allá por las laderas no pueden utilizar lo que es mecanización. Aparte de eso, la mayoría de las maquinarias, lo que he podido darme cuenta, utilizan en las grandes producciones. ¿Por qué? Porque están en la capacidad unas de adquirir, otras de alquilar. Entonces, por ende, no se puede decir que se va a dejar de utilizar lo antiguo, lo tradicional, por lo moderno, porque la situación económica o dependiendo de la situación de cada agricultor no permite actualizarnos en sí con lo que tiene que ver con el material. Ahí volvemos a lo mismo que decía Brian, ¿no? Con la situación actual que se obtenga, o sea, mediante un diagnóstico podemos considerar qué es lo más viable para desarrollar ese proyecto de trabajo. Entonces, ustedes entiendan como técnicos que siempre tienen que hacer un diagnóstico inicial para poder trabajar. Entonces, en base a ese diagnóstico ustedes van a sugerir qué alternativas o qué estrategias van a implementar para poder trabajar. ¿Sí? ¿Te acuerdas del concepto de mecanización? ¿A qué se refería? Más o menos. Se refería más o menos al manejo de las maquinarias en el sistema agrícola. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo? Manejo, mecanización agrícola. Ya. Sí. Tratando de pretender, ¿qué pretende, digamos, la mecanización? Tratando de reducir la mano de obra y en sí ayudando a que la producción se genere en, como decir, en menos tiempo posible. Por ejemplo, si en el caso, digámoslo así, que implementamos en una hectárea de, digamos, una hectárea de maíz y si nosotros lo usamos, o sea, solo lo que tiene que ver lo manual, nosotros lograríamos quizás terminar en una semana la limpieza y el arado y todo eso. Pero si nosotros utilizamos lo que es la mecanización, lo que es materia, digamos, maquinaria, nosotros quizás ahorraríamos mano de obra y tiempo. En sí, nuestro producto saldría antes de tiempo. Entonces, más o menos tiene que ver como una forma de organizarse mejor para poder completar un ciclo de un cultivo reduciendo la mano de obra, el costo de producción. Y mejorando o incrementando los rendimientos, ¿no? Que eso es lo principal que se espera por medio de la mecanización. incrementar los rendimientos y abarcar mayor área de terreno al aplicar estas técnicas. Bueno, bien, Adriana. Igual 05, ¿no? Siguiente. ¿Quién va? ¿Hay voluntarios? Yo, yo. Yo dije. A ver, vamos, Andrés. Bueno, lo que entendí de la mecanización es incorporar maquinaria, dejar lo tradicional por algo, por maquinaria más común que nos pueda ayudar a generar más ingresos de la siembra y también se decía que la fase de la mecanización es la adecuación de la siembra, la cosecha, la producción, la cosecha y la transformación de materia prima, las fases de la de la mecanización. Ya, a ver, repíteme, las fases son seis. Dime, ¿cuál es la más? Adecuación de los terrenos, ya, uno, la siembra, dos, la producción, tres, la cosecha, cuatro, la cosecha, cinco, y la transformación de materia prima, la transformación de materia prima. Ya, hasta ahí, gracias, tiene cero cinco. Siguiente. A ver, voluntarios, María, que está ahí levantando la mano ahí, desesperadamente. Vamos. A ver, María, hábleme de los factores igualmente. ¿Qué factores debemos considerar para poder mecanizar una finca? Lo que dijo el compañero, que le repito. Claro, acuérdese, ¿cuántos eran? Había como 15 factores a considerar. Primerito, ¿qué consideraría usted para mecanizar? ¿Qué? Por ejemplo, si yo le digo quiero mecanizar en la zona de Nanegalito versus la zona de Puerto Quito, ¿qué consideraría primerito? Terreno. A ver, los demás que le están soplando en silencio, ya les comienzo a bajar sus notas. No, no escucho, como que está intercortado, no lo escuché. ¿Qué consideraríamos primerito, haciendo un análisis, por ejemplo, de su zona en Vallehermoso versus la zona de Nanegalito? ¿Qué consideramos? Las áreas de siembra, el terreno. El terreno, primerito, la topografía, ¿no es cierto? Ya, ese es un factor a considerar principalmente. ¿Recuerdan que ahí estaba la foto de unas tierras planitas y los tractores trabajando de manera adecuada? Ah, sí, eso lo que yo quería hablar era de que, de que, digamos que podemos implementar maquinaria, pero, mientras tanto, sea el terreno recto. No en, no que no tenga que ver con, bueno, estén inclinadas o, como es, montañas o así, laderas. Ahí estamos haciendo un mal uso y ahí hay erosiones. Ahí sería técnicamente hablando la topografía del terreno, ¿sí? No me va a decir un terreno recto ni un terreno inclinado, sino hablemos de topografía en el terreno, ¿sí? Listo. Ya, topografía en el terreno. Ya, ¿qué más? de que el uso de maquinaria o la mecanización también ayudaba a que las ganancias sean, o sea, vayan subiendo a favor la rentabilidad. Ya, por si hacemos un mal uso, entonces, en vez de haber ganancias, va a haber pérdida. Por lo tanto, va a estar dañando el suelo. Entonces, hay que estar técnicamente calificados para saber cómo hacer el proceso de mecanización, no es de coger y poner una máquina en un suelo de trabajo por sí sola. Ya, entonces, eso se refería a la información de los rendimientos probables, ¿sí? Pues tenemos que considerar una información sobre los rendimientos que nosotros podríamos estar probablemente obteniendo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Usted se acuerda? De las fases, eso también iba a decir, pero ya me ganan, ¿cómo andan? Al dinero económico. Situación, la situación del productor, ¿no es cierto? Si tiene acceso a crédito. sí, la situación del productor, por ejemplo, es que al implementar, digamos, maquinaria, vamos a ayudar a que tengan menos horas de trabajo, o sea, menos esfuerzo físico de la persona y por ende van a tener mejor salud, ¿no es verdad? Ya. Y allí... ¿Qué más se acuerda? ¿Qué más se acuerda? Sí. Sobre la oferta y la demanda también de los productos. Ya, eso ya viene a la incidencia, sí. ¿Y qué decíamos de la oferta y demanda de productos? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar nosotros como agroecólogos? A lo ecológico y siempre con buena, con rentabilidad positiva, o sea, que suba la producción y que los productos sean inocuos, sanos para el consumo de las personas. Ya, entonces, lo más orgánico posible, ¿no es cierto? Como agroecólogos. Le ha faltado prepararse, 040, María. Por ayudar, ¿no? Sí. Eso porque voluntariamente estaba desesperadamente alzando la mano. Siguiente. ¿Quién falta? William, Andrés, Jennifer, ¿cuál va primero? A ver, William, si ve el micrófono. Buenas noches. A ver, ¿de qué se acuerda usted? Ya, yo me acuerdo de que la maquinaria agrícola, la mecanización agrícola nos va a ayudar a tener mejores ganancias ya que vamos a ocupar menos manos de obra para tener más cantidades de terreno. Arado, puede ser arado, abonado, todo, nos facilitaría. También tenemos en cuenta la topografía del terreno y así vamos a tener mejores rendimientos. Ya, ¿se acuerda del origen de los alimentos básicos que la población consume actualmente? ¿Dónde se produjería la mayor parte de los productos básicos? En la sierra. Ya, ¿en qué porcentaje? Ahí sí creo que se me fue el internet. ¿Por qué no me preguntó a mí? ven. 50% María, yo le dije de que se acuerda, no me dijo nada. Un 60%. Bueno, ya, el 60% de la producción agrícola de los alimentos básicos se encuentran en dónde? en la sierra. En la zona andina, ¿no es cierto? En la sierra. Bueno, parece que a última hora he leído algo. Como decías, yo estuve en la clase. 05. Listo, 05 tiene. Ya, gracias. Vamos, siguiente. ¿Quién falta? Jennifer. Pero pregúnteme, ya, esto no me acuerdo. A ver, ¿qué le pregunto? Deme una conclusión de los, de la mecanización. Active el micrófono, o sea, de las conclusiones. No, no, ¿cómo que no? Es facilito. ¿Para qué mecanizamos? ¿Para qué mecanizamos la pregunta? ¿Cuál es la conclusión? Para pender mayores ingresos y producción. Exacto. Ya. Sí, para mejorar los ingresos, ¿no es cierto? De las personas, para aumentar la rentabilidad por medio de la producción. ¿Se acuerda del ejemplo que hablábamos del maíz de un productor pequeño? ¿Cuántas hectáreas se avanzaba a hacer él con sus manos propias? ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? No. ¿Qué estaría haciendo en la clase entonces? Hablábamos que un productor pequeño decía que se podría sembrar hasta cuatro hectáreas, ¿no es cierto? Pero acarreaba un enorme esfuerzo, ¿sí? Hasta problemas en la salud en el futuro, ¿no es cierto? Por el exceso de trabajo, por todo el sacrificio que él está haciendo. ¿Se acuerda de eso o no? Sí, me acuerdo que decía que con maquinaria se podría hacer incluso un día más de cuatro hectáreas. Ya, ¿cuántas hectáreas podía el mismo productor incrementar si le hacían la encuesta, ¿se acuerda? Si decían que si él hace cuatro hectáreas, si le ofrecen mecanizar, ¿cuántas hectáreas él podría lograr hacer? ¿Qué pasó? ¿No ha revisado? ¿No ha estado en clases? Sí, hablábamos que el mismo productor podría llegar tranquilamente a 20 hectáreas, ¿sí? No ha revisado. ¿Qué más se acuerda? A ver, háblenme de algo más. ¿Qué más se acuerda? De las fases que la mecanización facilitaba la obtención de productos y tenía factores decisivos para el producto que eran las fases que dijo Andrés? ¿Cuáles son las fases? ¿Las puedo decir en desorden? No, en orden, porque no va primero a cosechar y después sembrar. La adecuación o preparación de suelos creo que era la primera. Luego iba la siembra. Dos. Luego la producción y cosecha. cosecha. Ahí con la polla ahí abajo. No tengo polla. Y luego era algo de la materia prima. Ya. Mejorar la lectura de ese poquito, verán, estamos iniciando la materia, después se acumula todo, le voy a poner 025. Está bien. Y atender en clases, dejar de jugar con el celular. Me venga anotando, a veces ya les voy diciendo hasta las preguntas en clases yo. Vamos, Kenia. Pregúntame ¿Qué será de preguntarle? Hablábamos de las condiciones de las fincas para mecanizar, ¿no es cierto? Actualmente la incidencia, por ejemplo, ¿cómo se encuentra actualmente la incidencia de la economía sobre la mecanización? ¿Cómo considera usted hay o no hay apoyo? ¿Se acuerda que yo les decía qué debemos socializar con esos productores? ¿Qué tipo de programas existen? ¿Se acuerda? ¿O estuvo chateando con Jennifer? ¿No? A ver, vamos. Ya, ¿me podría repetir la pregunta? La incidencia de la economía sobre la mecanización. A ver, no sé qué decirle sobre la incidencia. A ver, ¿qué piensa sobre el gobierno? Ya, más directamente. A ver, que para la o sea, el ahí está aquí, ya, que podríamos decir que el gobierno no aporta un ejemplo a los agricultores, a los agricultores, a los agricultores, sí, a los agricultores de... ¿Usted tiene finca o sus padres tienen finca? Sí. Ya, ¿el gobierno les ha apoyado o no les ha apoyado? No, el gobierno no brinda apoyo para utilización de maquinaria, o algo así. Este, yo, este, los agricultores deben buscar la manera de mantener su vivo o una mejor facilidad o... Ya, decíamos que el gobierno no está actualmente acorde, ¿no es cierto?, trabajando con los pequeños y medianos productores, ¿sí? Incluso yo les ponía ahí ejemplos de que se debe socializar los diversos programas para poder acceder a créditos o financiamiento por medio de Ban Ecuador o por medio de la corporación financiera, ¿sí? O acercarse al Ministerio de Agricultura o al Consejo Provincial. ¿Sí se recuerda? ¿Sí se por qué no me dice eso? Eso es la incidencia de la economía, ¿sí? Que la falta de competitividad del gobierno y todo eso ha disminuido los rendimientos sobre estos pequeños productores y eso ha mermado muchas veces porque los precios no son justos. No me ha leído nada, no se acuerda de nada. A ver, ¿qué más se acuerda? Nada, 010 o mejorar las lecturas, ¿sí? Para la próxima lección. Bueno, vamos avanzando. Si no hay preguntas de la clase anterior, que estuvo súper fácil, ¿no es cierto? Muy comprensible, creo que la mayoría sí se han revisado o se han estado atentos. Los que no atentos para la siguiente lección del día viernes, que no es nada complicado esto. El día de hoy les voy a compartir simplemente los siete hábitos de los productores altamente exitosos. Entonces, vayan tomando nota o igualmente ya les comparto esto para que puedan revisar mejor. los siete hábitos de los productores altamente exitosos. Indica que distintos cultivos requieren de distintos niveles de habilidades para lograr una mejor calidad. Los productos se logran a máximo nivel contemplando un éxito continuo si se va tomando en cuenta estas prácticas o estos hábitos. Entonces, el primero es dominar lo básico. Los productores exitosos... ¿En qué no veo? ¿No se está viendo? No, yo no veo nada. Los demás, por favor, avísenme si no se puede ver la... Yo sí. Veo. Recién me cambió, creo que polimio. Espérenme, por favor, nuevamente voy a compartir, ¿ya? Ahí sí ve María. No, me sale en negro. Los demás sí ven todos. Sí, yo sí veo. Sí. Sí, alguien que no vea. Sí, todos pueden ver. Entonces, María, creo que el problema es usted no más. Creo que es mi internet. Ya. Bueno, con todo ya le vamos, vaya atendiendo, vaya escuchando, que ya igual le vamos luego a compartir la presentación. Entonces, el primer hábito, dominar lo básico. Les decía que los productores exitosos van a incluir siempre unos principios o fundamentos para el cultivo de sus plantas. Entonces, el conocimiento de esos cultivos les va a permitir lidiar con los problemas a lo que se presenten o conforme van desarrollando estas explotaciones. y para esto se consideran cinco fundamentos. ¿Sí? Desactiven el micrófono, por favor. Perdón. Estos cinco fundamentos son intercambio de aire, oxígeno y dióxido de carbono. Ustedes saben que todas las formas de vida, tanto vegetales como animales, dependen estrictamente del oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, no pueden sobrevivir si no se considera cómo se trabajan en estos ciclos. El intercambio de agua sería el segundo. Ustedes saben que sin agua no se puede sobrevivir. Pues eso va a determinar la supervivencia de las plantitas o de los cultivos. El intercambio de nutrientes. Pues esto es importante conocer y dominar. Como ustedes saben, si se tiene adecuadamente una disposición de nutrientes, se puede conseguir adecuados rendimientos. La luz es importante para la fotosíntesis. Ustedes saben o vieron en mejores clases, este es un ciclo muy importante que se debe considerar en las plantas por medio de la captación de la luz. se está aprovechando tanto el oxígeno, el dióxido de carbono y así mismo pues la relación con el agua. ¿Quién? William, por favor, creo que está activado su micrófono. La estabilidad térmica, tanto para el suelo como para el aire y para cada cultivo, ¿no es cierto? Esto es importante, las temperaturas donde estamos trabajando, si es en la sierra, si es en la costa, si es en el oriente, nosotros vamos a determinar qué cultivo es el más viable para esa supervivencia. Otro hábito es el manejo continuo de los registros, ¿sí? Entonces, los productores exitosos van a mantener registros detallados y precisos de todo lo que se está haciendo en sus cultivos. Entonces, eso es importante registrar para que en posteriores cultivos o producciones no se cometan los mismos errores. Tratando siempre de apuntar a lo que es bueno, o sea, a los aciertos que tuvieron. Ustedes saben que hoy en día con la tecnología se puede tecnificar, ¿no es cierto? O mecanizar por medio de computadoras, ¿sí? Las mismas que a lo mejor no sé si tuvieron oportunidad de salir y ver sistemas de riegos, ¿sí? El fertiliego, las ventilaciones, las calefacciones por medio de lo que es los invernaderos que ya se controlan hasta por medio del celular, que ya se van definiendo ciertos horarios, a qué hora se activa, a qué hora se apaga, cuál es la ración. Entonces, esto es importante ir apegándose a la utilización de los registros, ¿sí? Porque si, tanto para especies animales como para especies de cultivos agrícolas, es importante manejar los registros. El tercer hábito, ¿sí? Vendría a ser el, las manos sobre las técnicas de cultivo. no porque ahora tenemos la tecnología o tenemos la facilidad del celular, la computadora, nosotros no vamos a ir o visitar las plantaciones. Entonces, es importante que el productor exitoso, si quiere llegar a eso, sepa determinar qué es lo que está pasando en estos cultivos. pues esos son los principales sensores, ¿no es cierto? La observación, la palpación física, o sea, ahí vamos a ver cómo se encuentra la planta, cómo se encuentra la raíz, cómo está el fruto, cómo están las flores. Entonces, vamos a ir conociendo si es que están viables las producciones o si es que hay deterioro. Entonces, es importante conocer esto, ¿no es cierto? No dejar de lado la visita, digamos, al campo. Porque las computadoras obviamente nos ayudan, pero igualmente el técnico tiene que salir a revisar cómo va todo. Ya, el cuarto sería el análisis habitual del suelo y el follaje. Entonces, para tener éxito en la producción, siempre es importante trabajar con los laboratorios también. Entonces, vamos a tomar las muestras, como ustedes saben, ya han hecho el muestreo de los suelos. Entonces, tampoco es un trabajo de alto costo, pues está accesible para pequeños, medianos y grandes productores y eso va a ayudar a mejorar la eficiencia por medio de planes de nutrición o planes de manejo en estos suelos. Entonces, es importante asesorarse o ustedes, pues que ya van a ser los futuros asesores, trabajarán como consultores, asesorando o viendo o desarrollando proyectos que se enmarquen en obtener un adecuado rendimiento en los cultivos. es muy importante analizar los suelos y también los follajes y frutos. La investigación es otro hábito que nosotros debemos considerar. Todo productor exitoso nunca está satisfecho. Sí, como dice ahí, su mente gira en torno a un ideal de que nunca es suficiente y siempre hay algo que mejorar. Entonces, esto siempre debe ser motivo de estimulación para que los productores siempre se apeguen a nuevas realidades, a nuevas actualizaciones. Ustedes saben que hoy por hoy siguen apareciendo nuevas plagas, siguen apareciendo nuevas enfermedades y no porque ya se cultivó el año anterior sin problemas, quiere decir que el año que viene no vamos a tener plagas o no vamos a tener enfermedades. Entonces, siempre es importante actualizarse. Entonces, considerando que la alimentación, la población, las industrias, todo está creciendo. Entonces, si no hay cultivos en el campo, ustedes saben que las las poblaciones o la supervivencia del humano puede ser bastante limitada. Entonces, es importante apegarse a la investigación. Otro hábito importante es mantener el equipamiento en buen estado. Pues, como hablábamos ya en mecanización anterior, no porque compramos el mejor tractor, no porque compramos la mejor guadaña o la mejor bomba, eso quiere decir que va a durar toda una vida. Entonces, es importante considerar que estos equipos necesitan también ciertos mantenimientos, ciertas mejoras. Entonces, es importante calibrarlos bien, que no tengan, por ejemplo, filtraciones o daños que puedan deteriorar o que puedan ocasionar pérdidas, más que todo en la rentabilidad o en el bolsillo del productor. saben que, por ejemplo, en la foto que vemos aquí, en estas mangueras de riego tenemos fugas, pues, posiblemente, si aquí tenemos un producto que está contribuyendo a la fertilización, entonces, si se derrama mucho aquí, podríamos estar afectando este cultivo. O, a su vez, estaríamos gastando mucho material o mucho insumo que va a repercutir sobre la economía de ese productor. Entonces, es importante que todo esté bien ordenado, de manera que el productor siempre tenga esa paz mental de que todo está funcionando bien y que se va a llegar al éxito en ese producto. Séptimo, formación superior y capacitación. Por ahí, Brian empezó diciendo que él cuando haga un trabajo, él va a ir a hacer inicialmente una capacitación. Entonces, las personas altamente exitosas reconocen la necesidad de capacitarse. Y la capacitación debe ser continua, tanto para uno como para el equipo. Pues, todo lo que nosotros sabemos debemos tratar de compartir con los demás. Eso va a determinar eficiencia en ese trabajo. Entonces, no porque yo sé más y solo yo tengo que saber, yo voy a lograr mucho. No es así. Nosotros capacitamos al personal, nosotros estimulamos a que estos miembros de trabajo asistan a estos seminarios o a eventos o a charlas. nosotros vamos a mejorar enormemente la eficiencia de la explotación. Entonces, hay que tener, como dice ahí, la mente abierta a nuevas oportunidades de aprendizaje. Entonces, por medio de esto, nosotros vamos a lograr ser exitosos porque las mejoras van a ser continuas. Como decía al inicio, siempre hay algo que mejorar. no porque ya uno se sabe, ya tengo el título, entonces, yo sé todo. No es así. Hoy por hoy, ustedes saben que al menos con el tema del virus, se han estado ofreciendo charlas gratuitas, se han estado compartiendo seminarios, todo eso de esos eventos sirve para mejorar la excelencia, es lo que se quiere alcanzar como un productor exitoso. Entonces, este sería el tema de los siete hábitos. Y como agroecólogos, pues nosotros tenemos que comprender que cultivar es tanto un arte como una ciencia. Los productores exitosos no se limitan a dominar un tipo de cultivo determinado, aprenden también sobre el negocio, sobre los clientes, las tendencias del mercado, sobre otras variedades que se están trabajando o se están cultivando. Y el mundo es un lugar mejor debido a todo lo que se viene haciendo en el campo. Pues por medio de las frutas, los vegetales, las hierbas, los flores, los arbustos y árboles que se cultivan, nosotros podemos tener un mundo super exitoso o super excelente. Entonces, si nosotros no estamos en campo, imagínense que todo fuera pavimento, todo fuera urbanizado, pues no podíamos ni respirar un aire de calidad. Muchas veces uno se va a la ciudad y se siente ese cambio, ¿no es cierto? el smoke, se siente toda esa sequedad, el aire, mientras que acá en el campo uno puede respirar mejor. Y eso es lo que se pretende, llegar a ser buenos en lo que estamos trabajando y dominar todas estas cosas que al final se convierten en un arte o una ciencia en lo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, esto nada más en esta presentación y en esta clase sería por el día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? Esto es importante, les compartí porque muchas veces trabajar por trabajar o leer por leer no conviene, digamos. Entonces, la idea es que se trate de llegar a comprender todos los fundamentos básicos y como decía por ahí capacitarse continuamente porque eso es lo que nos va a permitir ser buenos en lo que estamos haciendo. Entonces, háganlo desde ya, comiencen a leer mucho más, no se queden con vacíos sobre las dudas que ustedes tienen, si ya tienen cierto dominio sobre cultivos o sobre trabajos como ustedes saben en especies que están haciendo, traten de fortalecer ese conocimiento y compartan, compartan con los demás, compartan con su gente, compartan con su familia, compartan con los trabajadores que tienen, porque esto les va a ayudar a crecer enormemente desde ahora. Sí, esa es una recomendación nada más. Y bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, ¿está todo entendido? Sí, entonces, nada más para el día de hoy, asimismo el día viernes, recuerden que tienen una tarea pendiente de lo que es los sistemas de labranza que les pedí que consulten y mediante esa consulta pues vamos a ir reforzando en clase todo lo que ustedes han investigado. Entonces, ya les voy a habilitar como dije el aula virtual porque lastimosamente no me pudieron recuperar la forma de cómo tenía ordenada en el anterior semestre, pero ya me toca elaborar nuevamente todo. Y así hemos de ir trabajando, ¿sí? Si tienen alguna sugerencia, alguna idea, pues ustedes saben que estoy totalmente abierto a esas sugerencias y hemos de ir organizándonos para ver si se puede ir a conocer la maquinaria agrícola en vivo, ¿sí? Todo lo que se está haciendo o si podemos asistir a algún taller donde se está trabajando con los tractores, con los implementos, porque dentro de la mecanización también hay un capítulo grande que es el dominio de los motores, ¿sí? Entonces, ustedes como agroecólogos o como técnicos agrícolas, ustedes también tienen que comprender cómo funciona un motor, ¿sí? Porque muchas veces el mecánico va a estar lejos, pero el que va a estar ahí en el cultivo es el técnico. Entonces, el técnico tiene que decir, ¿sabes? Tienes que mezclar tanto de aceite en tantas partes de gasolina, cada tiempo tienes que hacer el cambio de aceite, cómo se afila una cuchilla, cómo funciona el carburador, todo eso también debemos conocer. Porque ya en el campo a veces nos convertimos en todólogos, pues lo hacemos de carpintero, lo hacemos de mecánico, lo hacemos de obrero, ¿sí? Entonces, de todo nos toca hacer. Así que vamos a ir poco a poco enfocándonos a eso y como les digo, si hay sugerencias para ser un poco más didáctico y entretenido esto, para que no se me duerman, ¿sí? Estoy abierto a esas sugerencias. ¿Listo? Entonces, les dejo para que descansen un poquito y ya puedan conectarse a la siguiente clase que creo que tienen ocho y media, ¿verdad? Sí. Eje, una pregunta. La cereza es a mano, diga. Las tareas son a mano, ¿sí? Perdón, al final de la presentación que les envié el día de ayer en WhatsApp, ahí están las indicaciones que ustedes deben tomar en cuenta, las consideraciones. ¿Cuántos deberes hay? Una sola tarea para el día lunes. La otra era para el día lunes. ¿Para cuándo era esta? Para el viernes. Ese es para el viernes y para el lunes ¿cuál era? Ahí mismo está en la presentación que les mandé al WhatsApp. Ahí está la tarea 2, dice. Entonces, lean, consulten, no hagan al apuro que verán, tienen tiempo todavía. No van a estar el viernes ahí faltando una hora corriendo ahí, ponen, pero lo que más rápido pueden copiar. Si no tenemos que marcar asistencia. En esta semana todavía no les voy a habilitar la asistencia, ¿sí? Ay, ya. Posiblemente desde el viernes ya comencemos a marcar. Pero como aquí están todos presentes, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Y tratemos de conectarnos siempre puntualitos para poder aprovechar mejor las clases. ¿Ya? Hagan sus tareas, pongan el respaldo bibliográfico respectivo, sean interactivos, igual didácticos. Mientras más ustedes desarrollen sus tareas, pues las notas también les van a compensar. Suban puntualmente al aula virtual, porque eso también, si no suben puntual, si ya se tardan una hora, dos horas, un día, pues eso les va a afectar la nota. Y al final, es más liviano el esferito que el machete y el asadón que les espera en el campo a los que ya me conocen, ¿no? Listo. Nos vemos el día viernes. Que tengan una excelente noche y repasen la información o los videos que ya les voy a ir subiendo al aula, ¿sí? Espíjense, no se me expongan al virus y tengan siempre presente la prevención, ¿no? La desinfección. Una buena noche a todos. Hasta viernes, pasen bien. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! Gracias.